Ya, contra que vengan, mis versos le hablarán, hasta que siempre viene el camino ya, contra que vengan, mis versos le hablarán, de que será ese río de amor. A ritmo de huacharaca y tambor, las delegaciones de las diferentes ciudades del país disfrutan de las actividades que se realizan en los Juegos Interterminales de Valledupar, con el mejor entusiasmo y alegría que siempre destaca a los colombianos. Ha sido la buena presentación de las delegaciones, su comportamiento, la buena hospitalidad que hemos tenido para atender a cada una de las delegaciones que han venido a participar en este buen evento. Volibol, basquetbol, rana, tejo, fútbol y natación son algunos de los deportes que han cautivado a las más de 400 personas que visitan la tierra vallenata, con el fin de disfrutar de sus paisajes, su gente y sobre todo su vallenato.